¿Es en serio? Ay, hombres, hombres. Todos son iguales. ¿Marcela? ¿Estás en tu casa? Bueno, me cambio y voy para allá, ¿ok? Ojalá y tenga una cruita de la chingada. No le hagas caso, mañana te marca. Pero ese mío chiquito y maduro. ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué tal que yo hiciera lo mismo? No. Te corta, seguro. ¿Sabes qué? Vamos aquí enfrente, ¿no? No, allá, ándale. No, allá, ándale. No, allá, ándale. Sábado, «Nan», más de la chingada. No, allá, ándale. ¡No, allá, ándale! ¡No, allá, ándale! ¡Gracias! ¡Gracias!